Vinimos a visitar, aquí a ver al pollo y al lobo El pollo y el lobo El que quedó huérfano y el lobo Casi están igual, del mismo tamaño Ese que murió es el lobo El que están revisando, a ver para acá Ese que agachó la cabeza es el pollo